El titular del juzgado de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, ordenó al Ministerio Público que cumpla con el convenio establecido con el exsecretario privado del exvicepresidente Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, luego que emitiera su declaración en el juicio por el caso de defraudación aduanera La Línea, donde es colaboradora eficaz. El convenio ya subió sus efectos de Galvez como expediente. Es un documento que está firmado y lo que se tiene que hacer aquí es apercibir al Ministerio Público que comparezca y cumpla con el convenio correspondiente. A mí me consta que en el presente caso, al menos lo que corresponde a la base que conducía, el señor Juan Carlos Monzón Rojas ha cumplido con todas, con todos los inscritos dentro del convenio. Por su parte, el Fiscal Especial contra la Impunidad FECI del Ministerio Público, Rafael Currucichi, indicó que se revisarán los convenios establecidos para determinar si se cumplió con lo establecido en ellos. Yo solicité a la agente fiscal, me informó, me hizo de conocimiento que para los días 23 y 24 de junio se había señalado audiencia para resolver la situación jurídica del señor Juan Carlos Monzón a través de una etapa intermedia. Yo lo que le instruí a ella fue de que previo a que se estableciera una postura, en este caso del Ministerio Público, yo quiero verificar con relación a esos acuerdos de colaboraciones eficaces si se cumplió con lo que se le había ofrecido al señor Monzón. Entonces, básicamente eso es lo que se está revisando y ya, pues oportunamente se tomará la decisión que corresponda. Pero no es que se busque anular el acuerdo de colaboración eficaz del señor Monzón. No, no, no es eso. O sea, la investigación, pues como se hizo en su momento, estimo yo que fue bien sustentada, bien soportada. Y entonces, lo único es que yo como superior jerárquico debo establecer si se ha cumplido con lo que se estipuló por parte del Ministerio Público en el acuerdo de colaboración eficaz que se firmó con el señor Juan Carlos Monzón. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.